hola hola en este vídeo quiero mostrarles o seguir platicando acerca de distintos plugins que van a ayudar a traducir wordpress obviamente para todos ya los conocedores de wordpress simplemente al ir a buscar alguna trauda de un plugin de traducción o escribir translation aquí en el por así decirlo en el marketplace de plugins de wordpress tenemos algunos de los que podrían ser uno de los más comunes que pueden aparecer aquí bien aquí podemos ver que está translate press y translate y loco translate que dentro de las ventajas de estos plugins son es que son gratuitos algunos de sus features o de las ventajas que tienen es que pues puedes traducir fácilmente y de manera muy rápida wordpress otro de los que voy a platicando también un poco más acerca mi experiencia es de weglot que este es uno de los mejores considero yo pero si tiene un precio más elevado pero también hay algunos que otros plugins que ya aparecen aquí más abajo y uno de los más nuevos o de la tecnología más reciente por así decirlo es el la utilización de tipo en algunos de los traductores hay algunas integraciones que tiene ya por ejemplo translate press wp ml que es enfocar ahorita al principio que el uso de tipo es mucho mejor que la traducción ya sea de google translator o de microsoft y bueno está polilang que también es gratuito y si seguimos buscando creo que entre los primeros plugins están estos no y bien otro de los plugins que más he hablado creo es de w pml ya si hay quizá han visto algunos de otros vídeos acerca de mi vídeo de w pml también lo considero uno de los mejores este es el que yo utilizo en mi sitio web y de entre las principales ventajas como lo he mencionado es que no tienes el límite de los idiomas que quieras agregar tú puedes quitar y poner o incluso puedes crear tu propio idioma y agregarlo para nosotros los de habla hispana está muy fácil agregar aquí el español si también queremos tener nuestro sitio en inglés alemán francés italiano etcétera yo tengo activado los que son de dipu porque así también puedo tener mi sitio web con una mejor traducción que es automática y también un poco más eficaz que en comparación con otro tipo de traductores otra de las ventajas y tampoco bueno quiero ser muy largo el vídeo hablando de específicamente w pml pero es de que también puedes agregar el tipo de formato de tu url de la estructura para tu sitio ya sea subfolders o por subdominios u otro dominio que si tienes una estrategia con pocos recursos humanos y también recursos monetarios más limitados bueno este sería el ideal y bueno ya que si estás pensando en una estrategia más como amazon por ejemplo que tiene punto com o punto con punto mx o punto de para alemania puedes agregar aquí por dominio pero quiero mostrar también un poco y hablar acerca de las desventajas porque pues no es un plugin maravilla todos los plugins tienen ciertas cosas buenas pero también tienen otras cosas que no son de lo mejor o con de lo que me he enfrentado también de las cosas que quizá me han puesto a dudar un poco de si es muy bueno o no pero en general si w pml es uno de los que mayormente recomiendo además de the weak lot tú puedes tener aquí y tienes que activar por tu propia cuenta lo que es la traducción automática esto te va a costar extra aquí está la tabla y porque ellos como lo dije tienen la integración con otro tipo de traductores automáticos yo la verdad tengo desactivado microsoft y google porque pues no son muy eficaces o puede perderse un poco el contexto o la idea de las oraciones y con de pool se mantiene también puede tener presentar un poco de fallas pero en general es muy bueno como pueden ver aquí yo tengo mi límite a las 100 mil y ya he usado alrededor de 87 mil pero me quedan 12 mil créditos qué pasa si yo al finalizar el mes decido no utilizar esos 12 mil créditos bueno estos 12 mil créditos prácticamente se pierden para el siguiente mes la máquina no te los toma en cuento no se te acumula y a veces cuando a lo mejor estás en un rango menor de 2000 o 3000 si no te consumiste todos tus créditos a veces puede mostrarte que ya el siguiente mes te consumiste un poco más de lo que es tu cuota del siguiente mes o sea podría decir que ya consumiste 2000 créditos y todavía no empieza el mes entonces son algunos de los desventajas que tiene y que supongo que ya debería de ir mejorando wp ml otra de las desventajas que tiene y aquí les voy a mostrar en un post por ejemplo si tú tienes dos idiomas tres idiomas yo aquí tengo como 11 idiomas si te vas a cambiar cualquiera yo aquí lo tengo con el elemento y si vas a hacer un cambio mínimo una cambio de oración un cambio de frase cambio de imagen etcétera también se va a tener que actualizar uno por uno de las páginas traducidas vamos a hacer aquí el ejemplo muestra y esto también es para que me dé pauta para hablar por qué también pueden ser mejor puede ser mejor utilizar alguno de los otros plugins no más que nada bueno en el caso de wiglot que como es traducción automática si tú haces un cambio se va a reflejar al instante que también es algo que en las siguientes actualizaciones llamando uno de los correos wp ml que se va a tomar en cuenta que sea la traducción en vivo y no tengas que estar haciendo eso pero por lo pronto esta es una de las desventajas ya actualizamos aquí está la oración si nos vamos otra vez a nuestra página de posts vamos a ver que está pidiendo la actualización para en este caso está pidiendo el español y está pidiendo el francés entonces si tenemos varios idiomas te lo va a pedir para cada uno y tienes que ir uno por uno a realizar la actualización y bien como podemos ver aquí está la oración que se agregó se hace la traducción se habilita y se da completar de igual forma tenemos aquí en el francés ya está la palabra traducida y nos vamos completar esto nos va a redirigir y nos va a poner aquí lo que es el lápiz de manera ya traducida pero si volvemos a hacer un cambio nos va a volver a pedir la actualización en algunos casos en algunos casos si se mantienen porque a veces cuando es sólo eliminar simplemente la máquina ya lo ya lo toma en cuenta la traducción de wp ml nos vamos a nuestra página de posts voy a dar actualizar y como pueden ver está pidiendo entonces este proceso se va a convertir en tedioso y largo hasta que no hagan esa actualización y vamos a tener que volver a dar completar y así sucesivamente entonces para no ser también el largo del vídeo estoy como lo pueden ver o lo puede predecir se puede convertir en algo tedioso que es una de las desventajas que se debe mencionar de wp ml y que en teoría ya también lo mandado al feedback de wp ml que es algo que se va a tomar en cuenta en sus próximas actualizaciones si no conoces que es de pool aquí puedes visitar su sitio web tipo ya es una de las traducciones más eficaces el plugin que existe en wordpress no es del todo bien desarrollado por lo que la traducción directa del api no es tan recomendado pero si quieren realizar traducciones manuales o por su propia cuenta lo pueden hacer desde esta página es mucho mejor que google y yendo ya a platicar un poco sobre mi experiencia con otros plugins en especial de wigglots wigglots yo lo utilice por un año pero si la verdad fue muy rápido muy eficaz yo sí quedé sorprendido también la carga del sitio web fue mucho más rápido es mucho más ligero porque la base de datos se mantiene desde wigglots y ni no en tu base de datos de tu servidor por lo que la conexión vía api también lo hace un poco más fácil y más rápido lo que es la velocidad de carga de tu sitio web que para también al ceo te va a beneficiar pero por ejemplo yo tenía esta versión pro tenía los cinco idiomas activados pero a medida que también iba incrementando mi número de artículos también iba alcanzando mucho más iba ya estaba alcanzando los los 200 mil palabras que ya tenía me había la necesidad de brincar a este plan bueno a la decisión de si utilizar este plan o es utilizar otro plugin entonces en ese entonces decidí optar de nueva cuenta con WPML y no tengo ese problema pero esa ventaja de que te ahorra tiempo wigglots sí es muy bueno y la verdad si vas a estás optando pensando por wigglots yo lo recomiendo debajo de los tres idiomas si vas a agarrar este paquete o inclusive en dos idiomas para que evitarte eso de los límites y tener un poco más el presupuesto bajo control pero en cuestión de traducción es muy bueno muy rápido muy eficaz si estás buscando las opciones gratuitas como ya le había mencionado polilang es uno de esas opciones también ya están agregando o ya tienen más bien las opciones de traducciones automáticas y pero vas a necesitar algunos de sus versiones pro que vas a pagar creo es un pago anual para tener la licencia otro para mencionar translate press que también es gratuito si tienes un sitio web muy sencillo muy básico translate press te puede hacer el trabajo la verdad la interfaz que tienen para traducir no la siento tan amigable la hice en un sitio de prueba no quedé tan convencido de traducirlo desde aquí pero ya también últimamente están agregando la traducción desde el front end o las traducciones automáticas como lo mencioné con vía tipo lingües es otro de los que plugins más bien estén no lo he probado pero me contactaron para darlo a conocer para que el aquel tú que estás viendo si te quieres dar a animar a probar este blogging por lo que bien precios creo que si es un poco más barato que weglot pero no tengo tanta experiencia la verdad para decir qué tan bueno es o qué tan complicado puede ser a la larga no pero te dan un mes de prueba weglot te da 14 días de prueba entonces son algunas de las opciones otra opción también para traducir es wp globus la verdad este fue con el que empecé en este cuando empecé el mundo de wordpress empecé a traducir con wp globus tenían una versión gratuita y como todos los plugins freemiums para tener más aspectos dentro de del plugin por ejemplo aquí los urls etc necesitas la versión premium pero si quieres empezar con un sitio web o sencillo wp globus y bueno otro de los recomendados también porque te ayuda a veces de manera mucho más rápida y automática es loco translate que también es gratuito pero en sí los que yo recomiendo si tienes un sitio web de woocommerce o también de shopify o alguna otra plataforma no necesariamente en wordpress weglot es una muy muy buena opción pero sí bueno hay que tomar en cuenta que el precio es más elevado pero pues lo que estás pagando es el ahorro de tiempo y por último wp ml creo es la mejor opción en cuanto a sitios web de contenido ya que no tiene la limitante del texto y puedes agregar los idiomas que tú quieras y también si quieres esto estabilidad extra de tener la traducción automática creo que ahora con lo agregado de dipo es una muy buena opción entonces espero que este vídeo te haya ayudado si tienes alguna duda comentario escribe gracias por ver este vídeo